Comunicate con la expiación. WhatsApp, mensajes al 155-765-2768 o llamanos al 4-900-51-3139. Se hicieron a esperar, se hicieron a esperar, pero aquí están los muchachos de Pomelo Rosado, finalmente, así que bueno, les damos la bienvenida. Lo bueno se hace esperar, siempre decían. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Bienvenidos. ¿Cómo va eso? Bueno, contarle a la gente que hace exactamente un año, parece que lo medimos con reloj, porque hace exactamente un año venían a presentar por primera vez una música que hicieron a Puertas Cerradas. Digo, nadie sabía de qué trataba el disco, algunos tenían rumores de qué trataban, bueno, de los 10 temas esos que tenían pensados. Y hoy se cumplió exactamente un año y vuelven también a Galpombe, justamente. Sí, en el mismo lugar. Pero bueno, me gustaría saber cuánto costó este EP, estos cuatro temas, que es como una especie de, lo que yo interpreto como un demo, como una demostración para que empiecen a circular sus temas por la gente. Un antesala, lo que será seguramente el disco en breve. Y digo, ¿cómo fue esta preparación? ¿Hubo ayudas? Uno sabe lo que cuesta económicamente, de esfuerzo, de... Me gustaría que me cuenten quién colaboró también. Por suerte, el disco económicamente lo pudimos hacer mediante tocar en vivo y con la plata que pudimos juntar de ahí, pudimos pagar todo, todo lo que nos salió. También nos ahorramos, porque el disco lo mezcló el mismo bajista en su casa y las voces las grabamos en su casa, entonces toda esa parte no nos salió nada. Y después lo que nos costó fue la grabación en una sala, alquilamos y después el mastering lo hicimos en otro lado. Pero nada, lo pudimos pagar con la plata de haber tocado en todo ese año. Digamos que no se gastó mucha plata, se podría decir. Pero sí, hubo un laburo... Sí, hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo que tiene más que ver con, bueno, la energía que ponemos. Sí, estuvimos... ¿6 meses fueron? Sí, fueron bastantes. Lo grabamos en octubre de 2017, el año pasado, y salió hace un mes. Hubo mucho esfuerzo, muchas horas puestas en esto. ¿Muchas quemado de oreja? Sí, sí, sí. De escucharlo muchas veces, ¿viste? Y después poder escuchar una versión final, ¿viste? Bueno, nosotros tuvimos el privilegio de escucharlos por primera vez acá. Acá nos tenemos como si... Es como cuando un club vende la semilla, esto es lo mismo. Antes de la presentación, ¿no? Claro, y bueno, y ahora nuevamente, tocaron Ascenso, me acuerdo. El primer tema que tocaron, si es posible, lo tengo anotado acá. El cual. Pero, bueno, también hay gente que colaboró en el disco interpretando, digo, además de ustedes como músicos, digo, y también hay gente que dibujó un excelente logo, que son gajos de pomelo, que están buenísimos. Me gustaría que me cuenten también quién fue el responsable de esa artística tan copada. En realidad lo habíamos pensado en nosotros, pero después cuando se lo pasamos le dijimos, mira, mira, es por acá, va por ahí, es por ahí, es un amigo de Nico, Oliverio. Todo le salió gratis, ¿cómo es la cosa? Sí, por suerte. Por suerte había contactos. Había contactos, sí, que pudimos hacerlo tranquilos sin gastar nada, o sea, por lo menos en eso. Nada, no sé, el logo salió bastante espontáneo, lo fuimos mejorando de a poco. También la gente se copa en, no sé, en colaborar con nosotros. No sé, ya tenemos, por ejemplo, igual ahora, por ejemplo, con los músicos que estuvieron en el disco, que era una trompeta y un saxo. A los vientos. Una, la saxofonista lo hizo así medio de onda, que le preguntamos si quería jugar con nosotros, hacer estos arreglos, que sí, después al trompetista era conocido del ambiente y nada, como dijimos, che, mirá, queremos que todo es con esto, qué sé yo, vos cobras algo, qué sé yo, me dijo, algún presupuesto, era un sesionista. Pero fue todo así como, como un poco, o sea, no todo de onda, pero digamos que la gente se fue copando y, bueno, nada, eso. Y después, más allá de si es mediante un pago o si es de onda, siempre hay buena onda. Claro, qué bueno. Formar parte también del proyecto, está bueno. Y cuando vinieron al programa el año pasado, como conversábamos hace un rato, hablábamos de cómo se definen ustedes como viajantes ocultos y me quedé pensando en algo muy interesante que decían que cada proyecto es un viaje. ¿Cómo transitaron este camino hasta la realización del EP? Yo creo que un poco todo lo que está en el EP ahora, es primero los temas armados, de cómo los habíamos pensado y después un poco la, como ese año de haber empezado a salir en vivo, que ustedes vieron ahí, que estamos ahí a punto de salir y nada, pasar por toda esa experiencia y eso también te da, no sé, un cierto, no sé, una cierta, no sé, experiencia, energía, confianza, como le quieras decir y nada, de ahí pudimos sacar un poco otro lado, que no te daba el estar en mi sótano, estar ensayando todo el día, que era todo lo que había sido el otro año pasado, el ante año pasado, nada, creo que ese viaje fue ese año por ahí, por el lado de salir a tocar en vivo y curtir ese mambo. Claro, la experiencia con el público. Eso mismo. Sí, también eso, salir y que la gente conozca la música ahí tocada por nosotros. ¿Y cómo los recibe el público a Pomelo Rosado? Por ahora bien, ¿no? Yo creo que bastante bien, o sea, la verdad que los shows en vivo son pulentas, digamos que la gente se copa bastante. Hay momentos fiestitas para que la gente vaya, hay momentos para que reflexionar un poco y viajar. Tenemos un poco de todo. Tenemos ahí un grupito como que son los que siempre van. Tenemos bastantes personas fijas, pero después siempre la gente de ahí se copa, alguien que está ahí y de repente dice, ah, mira. Bueno, esta gente que siempre va, que ya sabe que temas hacemos, como los tocamos, como que después vienen y te dicen, che, en este tema estuvo buenísimo esto puntualmente, o que se emocionaron con esta parte, o con este tema entero y... Sí, nos piden temas. Claro. Van a tocar tal, viste. Como que van buscando sus momentos en cada, lo que me pareció a mí, por ejemplo Galpón Peque fue el único que fuimos, que fue la primera, fue el del boom, tuvieron sus momentos, digo, en momentos tenía, como que ustedes mismos lo hubieran armado de una manera en que en un momento sea tranquilo, en otro momento explote, en otro momento tenga otro clima o otro tipo de música. Claro. Lo bueno es que siguen insistiendo, digo, en esto, de que está buenísimo que ninguno los podamos encasillar y metarlos en un género, eso me parece que... Claro. Es la mayor virtud que tiene el grupo, y me gustaría también saber qué hay detrás de eso, de ese estilo, de esa búsqueda. Vos decías, Joaquín, la vez pasada decías, nosotros hacemos música, como si faltara aclararlo. Claro. Nosotros hacemos música, mirá que como una aclaración resaltado, digo, porque, bueno, realmente crees en un concepto de música que, qué vendría a ser, qué te gustaría generar, digo. Yo creo que la idea o lo que hacemos con Pomelo es, no sé, algo original, digamos, pero, no sé, digamos que es una combinación de cosas que hemos escuchado nosotros en muchas bandas y cosas que nos han gustado que no quisimos, capaz, meter todo en una sola cosa, o sea, rock, no sé, funk, sino que hicimos una fusión de un montón de cosas. Tiene como eso de que hay mucho groove, y de repente hay un lado donde se va a un lugar, viste, que después decís, qué pasó. Está bueno, eso como que queremos dejar medio impactada a la gente, de repente. Es como, buscamos esa cierta incomodidad, entre comillas, para que la gente no diga, bueno, ah, esto ya lo escuché, sino como, mirá esto, qué novedoso, qué raro. Sí, y el groove, digamos, que se combina con una melodía como más potente, y después está la parte más armónica, que es una melodía un poco más, no sé, de estribillo, o no sé, digamos, de canción más lindo, digamos. Esa es la parte. Me resulta interesante lo que dijo él de la incomodidad, digo, está bueno porque, digo, ciertas incomodidades nos hacen que prestemos atención y estemos pendientes a esa transmisión, digo, se transmite esa curiosidad, como ustedes están tocando, de decir, bueno, a ver qué tema va a venir luego, porque por ahí el tema que viene después no tiene nada que ver, y es otra banda totalmente distinta, y bueno, ustedes tienen otra energía, así que eso es algo que se ve en vivo, y que me parece a mí que tiene que comprobarlo más allá de la gente que escuche el EP, que es mucha, tiene muchas reproducciones en YouTube, la entrevista anterior también tiene un montón de gente que la ha visto. Sí, el tema filmado también, que teníamos. Sí, no sé si ustedes entraron 800 veces a verlo, puede ser también, pero... Sí, pero eso no cuenta, es probable, es probable. Así no vale, no cuenta. Así no vale. Bueno, hoy también tenemos ganas de, si bien los vamos a escuchar el viernes que viene, los queremos escuchar hoy en vivo también. Sí, podemos tocar un temita, pero acabamos de ensayar, así que estamos... Están confiacas, no, pero nos gustaría escucharlos por lo menos, un tema que esté en el EP o que no esté en el EP, porque sabemos bien que hay 10 temas y seguramente habrá un par más, pero bueno, para quien no conoce Pomelo Rosado y no los ha escuchado la vez pasada, quizás nos pueden derretar con un tema, por ahí. Sí, sí, sí. Un tema que como tampoco está en la gista, decidimos hacer un tema como más llevadero y más tranquilo, también porque estamos medio cansados de todo el ensayo de hoy. Tranquilo también, pero bueno. Sí, no es un tema que no está en el EP, pero bueno. Bueno, ya va a pasar, ¿no? Bueno, le mandamos un saludo a Nicolás si está escuchando o cuando escuche la entrevista. Sí, presentémonos para quien no los ha escuchado, me gustaría que lo presentemos. Federico Roseto, Joaquín Lombardo, Agustín Russo y Nicolás Cavazzo, que no ha venido pero no se escucha igual. Vamos a hacer un tema que se llama Blue de las 6 cuerdas. Yo no estoy buscando nada, ni nadie me busca a mí. Allá afuera no hay señales, todo está dentro de mí. Necesito pocas cosas para no sentirme mal. Una cuba bien gastada y seis cuerdas de metal. Mucha gente quiere cosas, es difícil de llenar. Ese hueco que ellos tienen, que siempre les pide más. Porque el alma no se compra, no se vende ni se da. El dinero no les sirve, eso no funcionará. El dinero no les sirve. El dinero no les sirve, eso no es para ninguna. El dinero no les sirve, eso no es para nada. O sea abril. El dinero no les sirve sin miles. Porque el alma no se compra, no se vende, ni se da, el dinero no le sirve, eso no funcionará. Cómo me gustan esos coros, esos coros me encantan porque no los encontrás, hoy en día es difícil encontrar, aparte que dos voces combinen como las de ustedes por lo menos. La verdad que las voces combinan, me gustan mucho los coros, no pierdan los coros, ojo, es importante. Bueno, para mí los coros es algo que a mí me parece. Ah, perdón, ese es el blog de las seis cuerdas se llama. El blog de las seis cuerdas, sonando pomelo rosado aquí en la expiación y también me gustaría que me cuenten, digo, ¿qué tienen preparado para este viernes 20 en Galpón B? Un poco como decías antes de esto de los momentos, va un poco también por ahí, tenemos como el show dividido en momentos para esto, momentos para bailar, momentos para ser más introspectivo, decimos lo que quieras. Sí. No sé, va por ese orden. Sí, bueno, queremos contarle a la gente, y a ustedes obviamente, que estamos probando un show que tiene muchas cosas, o sea, no es un recital, digamos, así como lo demás. No es una fecha más. No es una fecha más, tampoco es una presentación de los otros cuatro nada más, hay muchos invitados, hay muchas cosas puestas en el escenario, va a haber muchas sorpresas, muchas cosas que haremos nosotros. Un show más visual, si se quiere. Sí, sí, y bueno, es una presentación, aclararlo, que es como, bueno, hay cosas muy, muy importantes. No, bueno, no se puede adelantar nada. No se puede adelantar nada. Algo que me pareció interesante cuando vinieron la última vez y que los miraba ahora, y bueno, esto de los coros me lleva a pensar, algo que decías vos, Federico, que decías esto de que más o menos ustedes se habían señalado con el dedo y que era él el de la guitarra, era él el de la batería, y no había, bueno, así un ejemplo, no había otras alternativas, era como que cada uno se habían visualizado entre ustedes. Ah, sí, 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 me acuerdo. Y bueno, la verdad que, o sea, fue así, estuvo buenísimo porque compartimos mucha música entre nosotros. Nada, yo estoy re feliz con estas cosas hermosas. Funcionaron, claro. Porque ahora vos me podés decir un año después y decir, mira, la verdad que todo lo que te dije no es así. No, 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 no. Tenemos cosas muy parecidas, otras no, pero vamos ahí. Sí, 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 sí. Camino al disco. Tira y afloja. Camino al disco. Ahí va. Sí, lo lindo también de Pomelo que tiene distintos estilos, ¿no? Uno puede estar escuchando su música y estar tranquilo. Después otros momentos, como decían, como para moverse, eso está bueno que ocurra. Y también hacían foco en las intenciones de cada canción, ¿no? Decían que en cada canción ponen una intención distinta, ¿no? ¿Cuál es? O sea, la pregunta sería, ¿cuáles son los temas recurrentes que pueden ser espontáneos o porque ustedes decían que sea así? ¿Cuáles son los temas más recurrentes de las canciones? ¿Los temas a tocar, digamos? O las letras. Las letras, sí. Los temas en relación a las letras. Eso, ¿viste? Como decíamos, de que tenemos como sectorizados un par de temas para esto, para aquello. Esto está en un par para bailar. Después con los temas que tienen como una letra ya más profunda. Bueno, el de recién. Claro. El de recién habla de algo. Como una crítica más a la sociedad. Al capitalismo. Me gusta que haya un debate interno entre ustedes para tratar de... Porque también eso habla de que hay una variación difícil de encasillar también. Entonces, está bueno. Cada uno a veces le da como su propia interpretación. Más allá de que quizá un tema que compuso es la letra. Viene y te lo dice y te dice, mirá, yo pensé esto por esto, esto, esto. Y te explica toda la letra, pero aún así uno lo escucha. Interpreta de otra manera. Y la letra lo lleva a otro lado. Pero sí, yo creo que lo que decían es un poco va ligado con que... Cada canción es una historia, digamos. En el EP justamente está representado un poco eso también, ¿no? Es de, como, los cuatro temas son muy distintos, pero a la vez como que tienen... Como que se conectan el uno con el otro, digamos. Sí. Todas son cosas que hablan de, no sé, pensamientos que tenemos nosotros o... Momentos. O momentos de nuestras vidas, qué sé yo. En donde pasamos por experiencias que nos hacen tener esa... Como esa chispa para componer ese tema, digamos. Claro. Pero sí, cada tema habla de cosas específicas. Si uno se pone a escuchar la letra, tiene una cosa que lo lleva y es como... Justo en el EP están como los temas con las letras como más... Más profundas, o sea, más para nosotros, como... Claro. Que quisimos poner ahí. O sea, no están quizás los temas más bailables. Claro. O los temas, no sé, funkys. Uno en los EP o en los demos, busca, hace la muestra de lo que le parece lo más significativo. Me parece a mí que hizo ser visto. Yo creo que sí. El tema es que escucha el EP, quizás dice, ah, bueno, esta es una banda que hace este tipo de temas. Pero en el vivo, no sé, vas a escuchar esos temas, pero vas a encontrarte con un montón de cosas, como del lado este bailable, el lado más, quizás, más llevadero. Sí. No, como que en el vivo pasan ya otras cosas que, bueno, no pudimos volcarlo todo en el EP porque no se alcanzó. Claro. Si viene el disco. Si, si, eso va a estar... ¿Hay nombre de disco? ¿Puedo saber esto? Nos quedan... Todavía no hay que pensar. Sí, que no. La verdad que no. No hay nombre de disco. Muchachos, nos quedamos un poco cortos. Llegamos media tarde. Está muy bien. Pero no importa, lo valioso es que hayan venido, que hayan, bueno, tocado por lo menos un tema, que vienen ahí con el caballo medio cansado, pero por lo menos que sigan a un año con la misma iniciativa, con las mismas ganas, con la misma fuerza. Más todavía. Con la misma idea y más todavía, digo, porque a veces, bueno, uno encuentra, obviamente, obstáculos, tropiezos, un montón de cosas que el camino de músico, el camino de cualquier cosa es difícil y que ustedes lo sigan peleando, digo, que son, tienen un montón de años por delante, uno ya es un poco más mayor, pero ya en un momento si necesitan un guitarrista, pero bueno, por mi parte, desde ya, bueno, me alegra muchísimo que vengan nuevamente y espero que... Gracias por invitarnos. Desde acá también es un placer volver a estar acá después de un año, nuevamente. Es hermoso, es hermoso. Así que nada, muchas gracias por invitarnos. Es muy cómodo, la verdad que es excelente este lugar. Bueno, muchas gracias. Sí, y bueno, en la entrevista anterior los escuchábamos, escuchamos también varios temas y encontrarlos un año después y, bueno, fuimos también a la presentación y escuchándolos hoy y ver por todo lo que pasaron, que nos cuenten su experiencia, ¿no?, de todo lo que pasó durante este año y poder escuchar el EP, la verdad que, nada, no queda otra cosa que felicitarlos porque quedó muy bueno y se nota el esfuerzo que le están metiendo, toda la garra, todos los ensayos y todo lo que están preparando para el viernes que va a ser increíble. Que vamos a estar ahí. El viernes vamos a estar ahí a las 20 horas en Galpón B, Cochabamba, 2356. Un muy lindo lugar. Que nos dejaron con la intriga de cuál será la sorpresa. El próximo viernes, no es así. No, el viernes 20, perdón, el viernes 20. Yo ya pienso que es viernes. A las 21 horas. A las 21 horas. Bueno, lleguen a las 20. Sí. Claro, para los impuntuales que lleguen un poco antes. Para que no lleguen a la prueba de sonido. Nos tenemos que despedir. Esto fue la expiación. Gracias, chicos, por haber venido. Muchas gracias. Por eso. Un placer. Y esto fue la expiación. Nos reencontramos el jueves que viene aquí en FM La Boca. Los esperamos y, bueno, vayan a ver a Pomele Rosado. Hasta luego. Más allá, más allá, más allá, más allá.